El director del IMPA Joven, Diego Alcázar, se dirigió a los jóvenes que están siendo engañados para tomar las casetas en la autopista. Dijo que primero agoten el diálogo con las autoridades para enfrentar la problemática que sufren, señalando que incluso así se podrían generar algunas mesas de trabajo, ya que lo mejor es encontrar una solución pacífica. Lamentó que se esté utilizando a la población joven para tomar las casetas, afirmando que todos tienen derecho a manifestarse, por lo cual señaló que antes de participar en este tipo de actos o irse con la finta de que los van a apoyar, los invitó a tener un diálogo. Bueno, es una situación lamentable, la verdad, todos tenemos derecho de expresarnos, de manifestarse, pero insisto, creo que la solución primero que nada debe ser el diálogo y pues los invitamos a que antes de irse con la finta o que, no sé, participen tal vez en este tipo de actos, podamos dialogarlo y podamos ponernos de acuerdo. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo, lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.